ángel translúcido con las alas abiertas acogiendo la existencia capítulo 4to él corre bajo el sol dicho resplandor cubre todo el espacio como en un ligero sueño no obstante mientras él corre con los ojos cerrados en sueña que atraviesa al sol con todo y resplandor mientras corre la memoria es de la niñez y en su mente caleidoscópica aquí y ahora la imagen proyectada es de un niño en una llanura extendido bajo el sol cansado y aburrido el verbo dirige los pronombres accionan y todo está en movimiento y él corre sin prisa a la fábrica la maquinaria suena y resuena y sus ondas entorpecen lo natural lo natural ha ido cambiando ahora es más innatural una belleza más de la razón una falaz mímesis el resplandor artificial el indicado para posarse en las cuencas de entes en series sonrientes y brazos extendidos sosteniendo el dispendio de la floresta en la más larga y agotadora fiesta y todos bailan los otros trabajan y el consumo se desplaza por todo el lugar como la más resplandeciente sombra él no sabe bien de él nada un poco un nombre momentos destellos quizá todo muy rápido y confuso su sistema nervioso ha maquinado un contar el resplandor el sol sale las plantas dan frutos la tibarra no deja de de devenir una en sí misma aquí y ahora no obstante él solo ve días la maravilla del tiempo y con ello vino la fecha del nacimiento la más hermosa de las muertes el momento una vieja patrona cantora recuerdas 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 un día de sol con luna tomé mi cerebro y lo limpié y lavé lo sendí y me fui a dormir un día de luna con sol tomé mi cerebro y volví y lo puse en su lugar cantaba la patrona otro más en la llanura aquí y ahora la primera máquina reproductora por excelencia el útero acogedora de energía abre las piernas y aquello nos llama y queremos retornar a ello solo logrando un penetrar alucinación lasciva y esplendorosa fluir de la vía láctea regresando de nuevo al comienzo aquí y ahora de nuevo el consume bajo el sol dicho resplandor cubre todo el espacio como en un leve sueño no obstante mientras él consume con los ojos abiertos en sueña en su mirar la silueta en medio de las gentes del lugar cosmopolitan de un ser translúcido mientras consume la memoria aún es de la niñez y su sistema nervioso se serena pero a dicha escena un ángel abre sus alas y él en medio del consumo aquí y ahora alzando la mirada al lucero brillante de la mañana sonrió a la eternidad